Decía, la música teatral del siglo XVIII, la música religiosa en el siglo XVIII, la música instrumental en el siglo XVIII, como vemos, los españoles están integrados en estas épocas y no necesitan un apéndice, no necesitan estar ahí colgados como sujetando un florero o de sujetabelas. Beethoven y su tiempo, 1770-1830, volvemos a los grandes hombres. A la luz del romanticismo, a la luz del nacionalismo, la lírica teatral en los países latinos durante el siglo XIX, ¿qué meten los países latinos? Pues evidentemente, Verdi, Bizet, Berlioz, básicamente los grandes nombres son esos, los grandes franceses y los grandes italianos, la ópera en Portugal y la zarzuela, todo junto. La lírica teatral en países no latinos durante el siglo XIX, Beethoven, Spohr, Weber, Marschner, Mayerberg, Wagner, a quien dedica su tiempo, pero también habla de la ópera checa o de la ópera rusa. El lead y la canción en el siglo XIX, sus antecedentes y derivaciones, la música religiosa en el siglo XIX, la música sinfónica en el siglo XIX, la música de cámara y la de instrumentos de cuerda y tecla en el siglo XIX, antecedentes y derivaciones, lo novísimo y lo renovador en el siglo XX, ya tenemos curiosidad para saber dónde acaba esto, si empezaba en la prehistoria, veremos dónde acaba. La teoría, la práctica y la anotación desde el siglo XVII, esta es la parte técnica con la que concluía el primer volumen. Con lo cual, vamos a ver quién es el último autor tratado, porque el capítulo XVIII es sobre la anotación, un repaso general a la anotación. El capítulo XVII es sobre música tradicional, música popular y música popularizada, el folclore musical, ya es lo que decía Villalobos, que el folclore brasileño es él, él es la música, como lo del Estado soy yo, aquí el folclore soy yo. Música andaluza y cantejondo, la riqueza folclórica de España, supervivencias hispánicas entre los sefarditas y los musulmanes, la música popular en la América Española, la música popular en Portugal, la música popular en el salterio hugonote, la moderna ciencia musicológica en la UNESCO y la museografía. Entonces, por curiosidad, diré que lo último tratado en música no popular es el tango y el jazz, que en cierta medida son, bueno, son músicas populares, pero vamos a ver en la página 615 cómo está tratada la modernidad más rabiosa, teniendo en cuenta que esto termina en los años 50, 40-50. Vamos a ver, 621, ya estamos, ya estamos, pues, bueno, Forêt no es que sea, Debussy, Roussel, Ravel, Dindy, Millot, Honegger, Iber, Schoenberg, Hindemith, ya, ya nos respigui, bueno, si con él acaba la modernidad estamos bien fastidiados porque respigui de moderno, Egon Vélez, Ferruccio Buzoni, Stravinsky, Scriabin y Prakofiev, Robert Blum, Suk, Novak, Szymanowski, Bartók, Michalowicz, Schmidt, Collier, Falla y Albéniz, Granados, Turina, está bien, está bien, Puyol, Lamote de Griñón, Antonio Massana, ya nos ponemos un poco regionalistas, Julio Garreta, Jaime Paesa, Joaquín Rodrigo, José María Ausandizaga, Jesús Guridir, Rodolfo Halfter y Ernesto Halfter, Isaac Albéniz, Enrique Granados otra vez, Pablo Casals, José Viana Lamota, con su consorte, bien, está bien, matrimonio que se fotografía unido, Andrés Segovia, María Barrientos, Miguel Fleta, claro, como intérprete, Hipólito Lázaro, Claude Debussy, la bailarina Isadora Duncan, Lacroix, Serge Liffard, que decía que había sido como uno de estos últimos descubridores del Mediterráneo en hacer danza sin música, Mary Wigman, que también hizo danza sin música, Mary Wigman también lo hizo, Vera Trefilova, Massin, Lambelle, sí, habla mucho de la danza, Enric Cowell, Ernst Bloch, Ernst Bloch, sí, sí, pero el compositor, ¿no? de Saharoff, y bueno, sí, está este manuscrito que hemos visto antes, y ya está, el último, la banda municipal de Bilbao, de José Franco Ribate, y bueno, voy a leer el último, el último párrafo de este pasaje de la modernidad, en la que, bueno, aparecen los tres músicos, los tres músicos de Picasso, significan las bandas, habla de las bandas de música, existe ese dicho, ese adagio de que la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar a la música, sobre esta cuestión discute José Subirá, ¿significan las bandas lo secundario, mientras que las orquestas representan lo principal? Una respuesta afirmativa tendría contradictores de peso, porque si es verdad que realizan aquellas una misión social, y bajo este aspecto las sostienen los municipios en muchísimas localidades, también desempeñan en algunos casos una misión estética equiparable a la de los más excelsos organismos puramente sinfónicos, y eso lo mismo las civiles que las militares, famosa era la banda municipal de Barcelona, que bajo la dirección de la Mote de Grignón, obtuvo los más vehementes elogios de un Falla, de un Richard Strauss y de un Igor Stravinsky. Más aún, la banda militar de Gide de Bélgica, dirigida por Prevost, desarrolló un singular programa durante el octavo festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, tocando, entre otras producciones escritas expresamente para ese organismo, un Spiel en tres tiempos de Ernst Toch, un Concertmusik en tres tiempos de Paul Hindemith, y una sinfonía para instrumentos de viento de Stravinsky. Bueno, la verdad es que esta gente también podía escribir hasta para un motor de un avión, pero bueno, perdón, de Stravinsky, obra esta última dedicada a la memoria de Claude Debussy. Ocasionalmente, algunos preclaros compositores vanguardistas no vacilan en lanzar obras para banda, entre otras razones, según su propia declaración, porque la suavidad de los violines y la dulzura de los violonchelos los empalaga o en cocora, dada su posición antipreciosista o feísta. En resumen, bueno es que se hable mal de las bandas malas, pero malo es que no se hable bien de las bandas buenas. Claro, en esto, él es español, pues habla de las bandas. Un americano hablaría de las jazz bands, pero es que él también habla de las bandas de jazz y de las bandas americanas. Es que no puede ser más completo. Como digo, mal hará cualquier músico, y peor aún si es español, que no conozca la obra de don José Subirá y Puch.